Hágansele pues, como dice el corrido, a fin envía su guitarra, es lo que está haciendo el viajón Don Trini por ahí. ¡Conde! Ese día la desarmaban, eran varios pistoleros que no le temen a nada. Tenían en su poder, había una fiesta en la sierra, las metralletas tronaban. Había perico y licor, si el agente bien está, se escucha borrar a la sierra, así las razas festejan, son sus juguetes las armas. Y que el amor satisfecho, aunque me pagas las ofensas que me has hecho. Ahora que te miro, te encuentro en la calle, solo me pregunto por qué eres así, con los sentimientos míos tú jugabas. Pero pues no. Y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Que ya vengan los mares, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botellas de gobierno. Que ya vengan los mares, a cantar por qué eres así, con los sentimientos míos tú jugabas. Una bazuca tronaba, a la gente del gobierno. Es que ya la desarmaban, eran varios pistoleros que no le temen a nada. Que ya vengan los mares, a cantar por qué eres así, con los sentimientos míos tú jugabas. Que ya vengan los mares, a cantar por qué eres así, con los juguetes. Que ya vengan los mares, que ya vengan los mares, a cantar por qué eres así. El rito, el invierno, hay dos de vida Acabé, corré, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la cera en vida Javier Torres anda herido, y le ando yendo la sangre Le aviso a mis enemigos, si es que quieren acabarme Ajé, sin a un cura, y me salgo a los frayeles De Culiacán a los llenos, es tan cortito el camino Es una jamera El saldo de Culiacán, traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar, en un esculque de guacho Y en el reto en federal Ahí venían los plebones, hoy uno de esa ciudad Usando la inteligencia para poder despistar Un compa venía adelante, sacando su celular Allá en Nogales, Sonora, ahí llega la inmigración Los muchachos, se miraban, con mucha satisfacción El ligero, no te caro, vamos contra un buen apetito El ligero, no te caro, vamos contra un buen apetito El ligero, no te caro, vamos contra un buen apetito ¡Feliz en el 24! Entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Corona Yo soy nacido en la ciudad, en el pueblo de la ESI Y en el negocio donde ando, me ando rifando la muerte Que venga el compartido, a cantarme mis corridos Traigan frico y cerveza, también botella de vino Yo soy nacido en la mamá, a leer que se empezara la muerte de Culiacán Que se acabó la pastilla y no hay con qué cocinar Dicen que en Guadalajara, pantallas para encontrar Y a veces en el camino, la tumba, la verdad Ahorita tengo pedidas, te sientas mi alegría Arizona de California, Nevada y Texas también Y en muchos otros estados, la gente no haya que hacer Aunque parezca mentira, hace falta el contacto Y en mucha gente no haya que hacer Sigue la gente de fiesta, se escucha una balacera Así la raza festeja, son sus juguetes las armas Y su delirio la aleja La ley mejor no investiga, ya saben de quién se trata Conocen bien a esa gente, que llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada, porque la pleba la manda A estos dos en los negocios, ganes con las mujeres Amigos de los amigos, parentes y muy alegres Así son los chiquinarcos, que te las pueden, las pueden Solo ahora, con blanca de cera, la manejando de mujer Muy bonita la entregona, respetada por donde anda O cualquiera les mandora Una vez que ya sabía, hacer una entrega grande Y empezaron a grabar ¡Gracias!